La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, confía en que las visitas a la Sierra de las Nieves aumenten una vez que sea declarado oficialmente Parque Nacional. Actualmente la zona registra 55.000 visitantes al año que la consejera espera que aumenten a 500.000, fomentando así el ecoturismo. Este miércoles el Senado abordará la propuesta de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, que con toda probabilidad aprobará la iniciativa que ya pasó el primer trámite en el Congreso con amplia mayoría. Crespo ha comparecido tras el Consejo de Gobierno de este martes y ha señalado que con este nuevo espacio natural protegido, Andalucía se convertirá en la región con más parques nacionales de todo el país. El consejero de la Presidencia, Elias Bendodo, en este sentido ha señalado que la declaración abrirá nuevas oportunidades económicas para los 14 municipios malagueños de la zona, entre los que se encuentran Elburgo, Yunquera, Tolox, Monda, Istán, Benavís, Parauta y Ronda. Y de enhorabuena porque en el Senado, donde podremos asistir, se decide ya la aprobación definitiva de lo que es el Parque Nacional Sierra de las Nieves. El 16º Parque de España, el 3º de Andalucía, nos convertimos en la comunidad autónoma con más parques nacionales de España, 14 municipios que han luchado mucho por este parque nacional, la Mancomunidad, que le damos las gracias especialmente, y la Diputación de Málaga, conjuntamente con el organismo autónomo Parques Nacionales.